Bueno, hay otro premio que posiblemente sea más discutido anualmente, pero que este año también la gente que componía la comisión vio claramente desde un principio cómo se destacaba a una persona que está con nosotros y que va a recibir su premio cedida. Es un hombre que está dirigiendo nuestro pueblo e intentando que el pueblo vaya cada vez más hacia el progreso. Y eso es lo que con el premio cedida intentamos reconocer e intentamos además de que sigan en esa lucha para que Sanlúcar en un futuro próximo sea cada vez mejor. El premio cedida a la política, a don Manuel Vidal Gordillo. La entrega, Mariqui Romero. Aplausos Sí, buenas noches. Como no creo que me es obligado que os dirija siquiera unas palabras. Primero, de agradecimiento por vuestra presencia. De verdad que los símbolos son a veces la mejor formulación posible. Hoy tengo delante un símbolo que es esta estatua o esta figura de cerámica o de no sé exactamente el material que está hecho que intenta reflejar la cedida, la cedida que si os fijáis mientras que yo estaba sentado estaba pensando ¿qué es la cedida? La cedida intenta reflejar por un lado en Sanlúcar y así lo entiendo yo nuestras dos vertientes la vertiente marinera la vertiente de la que está compuesta nuestro pueblo del mar también tiene sus trocitos de de tierra pegadillo a la cedida que es nuestro campo y expresado en un símbolo que es el arte del cual está impregnado nuestra Sanlúcar. Con ese símbolo del mar de la tierra del arte y de la hospitalidad de Sanlúcar de verdad que yo recibo esto como la expresión y el reconocimiento del cariño y del aprecio de los que me han votado y sinceramente cada día me veo más obligado a trabajar por mi pueblo y con el mayor de mi reconocimiento solamente quiero decir de verdad, de verdad sinceramente muy sinceramente muchas gracias a la mujer va a ser entrega de una flor también junto con la cedida como pez o como pescado típico de Sanlúcar y el cuerpo de una mujer es una figura muy original que ya quedará instituida durante los años que este periódico sanluqueño dure que esperemos que sean muchos hay también un premio hace día al popular en sociedad y cultura en sociedad y cultura ha habido una lucha increíble porque hay mucha gente que trabaja en ese campo en nuestra ciudad en la cultura hay muchas personas que día a día dan el callo para que Sanlúcar vaya hacia arriba y de ahí que precisamente se diga que el turismo sanluqueño en un futuro deba ser un turismo cultural no un turismo de pandereta o un turismo veraniego veraniego sí pero con la cultura entroncada de ahí el éxito del festival de música internacional de música de ahí el éxito de todos los actos culturales que se realizan en verano y que esperamos también que se realicen en un futuro en invierno para traer un turismo de invierno que es también muy interesante en este campo como decimos ha habido una lucha entre varias personas que se merecen este premio hay muchas personas que se merecen estos premios hace día como decíamos en un editorial hace poco no son los únicos que se lo merecen hay muchos más pero estos son los que han salido en esta ocasión y hay una persona que ha recibido la mayoría de votos en este campo de sociedad y cultura y que nosotros lo vemos como muy merecedor porque lleva multitud de años trabajando por la música nosotros recordamos aquel programa de la televisión española donde aparecía un jovencito y donde todo el mundo se quedaba asombrado porque era el que más sabía de música y se quedaba asombrado en toda España y era un sanluqueño pero luego él siguió estudiando y llegó a lo que hoy es y por supuesto con la edad que tiene llegará a mucho más porque sabemos que trabaja día a día y que va a conseguir la meta que él se propone premio sociedad de cultura Salvador Daza entrega el premio la encargada en el apartado de sociedad de cultura en el semanal Ana María Gómez la flor natural se la va a entregar Carolina Mornaño muchas gracias voy a reiterar quizás las palabras que han aparecido ya en el semanal que algunos habréis leído pero son mis palabras de agradecimiento a este premio Sanlúcar siempre ha sido olvidadiza en Cusa con sus ilustres hijos una mezcla extraña de envidias incomprensiones y exigencias ha ensombrecido siempre a nuestras figuras más brillantes nunca ha llegado a comprender las motivaciones de esta falta de entendimiento respecto a las envidias incomprensiones y no creo que nuestro pueblo tenga diferencias notables con el resto del país pero en cuanto a las exigencias se aprecio una extraña visión que resulta de ese carácter localista que nos hace entender a Sanlúcar como una gran familia ya sabemos que a los que nos han visto nacer debemos demostrarles con mucho más coraje y responsabilidad todo aquello de lo que somos capaces y aunque lo vean y lo reconozcan junto al resto del mundo nunca nos van a permitir ni perdonar que durmamos bajo el mismo techo la concesión de la sedía al que se escribe por parte de los lectores del semanal supone sobre todo un gran esfuerzo porque como dice Marguerio Jursenar lo esencial es que el hombre que ha llegado al poder pruebe luego que merecía ejercerlo y si bien no voy a entrar en polémicas ni falsas modestias sobre si este premio es merecido o no si va a hacer recaer sobre mí una responsabilidad que antes no tenía sin embargo si es un gran orgullo para mí el que este galardón en el apartado cultural haya recaído en un sanluqueño en este caso dos sanluqueños compañía de del gran Manolo Sanluca que hace música ello prueba que este arte sigue teniendo importancia creciente dentro de nuestro panorama cultural y es mi deber consagrarlo a la memoria de tantos ilustres músicos injustamente olvidados y que dieron lo mejor de su arte a su ciudad natal Manuel de Diego Luis Romero Antonio Lucas Moreno Enrique Sánchez Pedro y todos aquellos que harían la lista interminable que dedicaron su vida a la música como miembro de nuestro orfeón y de nuestra banda de música ellos despertaron y cultivaron nuestra sensibilidad musical que hoy florece no por arte de magia sino por años y años de riego continuo ahí están hoy día funcionando aún con la misma falta de apoyo que entonces llegó la misma ilusión del primer día por eso es mi deber de compañerismo ser portador de este premio como representante de todas esas generaciones de sanluqueños que se entregaron idealmente a este supremo medio de expresión muchas gracias Salvador Daza profesor compositor músico y una gran promesa para Sanlúcar dentro de esa música y Raúl Herrera de la figura de la CEDIA bueno en primer lugar buenas noches excusar el que no haya podido venir mi presidente don Luis Merino y dicho esto agradecer a la semanal ayudarle apoyarle a que siga en esta brecha del periodismo que siga cada año nuestra CEDIA de plata agradecer a todos los aficionados su voto a todos los sanluqueños a Sanlúcar en general la confianza deposita de nuestro club y en especial a todos los sanluqueños a todos los aficionados al fútbol decirle de que este año esperamos darle más satisfacción que en las jornadas anteriores solamente gracias y buenas noches gracias